Hemos conocido hoy y ayer los datos de confianza empresarial y del IPC. Los datos de confianza empresarial ponen de manifiesto que en el último trimestre, es decir, abril-junio, somos la comunidad autónoma donde hay una mayor diferencia negativa entre quienes la tienen y quienes no la tienen y somos también la comunidad autónoma que de cara al próximo trimestre hay una mayor diferencia entre quienes no tienen confianza con quienes tienen confianza en el futuro de la economía y el futuro de sus empresas. Por otra parte, el IPC marca claramente cuál es la tendencia en Extremadura, es una tendencia negativa y esto es preocupante. Es decir, un IPC negativo significa que la economía está absolutamente estancada y que va tirando de ella las bajadas de precios como consecuencia de que no se vende, que no hay transacciones comerciales y eso evidentemente es un síntoma de una enfermedad. Por eso, ahora más que nunca, volvemos a ratificarnos en la solicitud de medidas de estímulo de la economía y de mejora de la financiación empresarial porque es la única manera de que el coche carbure. La economía no se resucita con anuncios, se resucita con hechos y yo creo que en estos momentos son más necesarios que nunca.